Después de haber permanecido cuatro días en el hospital debido a un presunto secuestro exprés, el obispo emérito de Chilpancingo en Guerrero, Salvador Rangel, fue dado de alta. Una ambulancia lo trasladó hasta su casa en Jutepec, Morelos, donde su nuevo abogado informó que no emprenderán acción legal hasta que el obispo se recupere completamente, por lo que no está obligado a declarar. Él en su momento, si es su deseo, él rendirá sus declaraciones pertinentes. Obviamente eso será cuestión de que lo platique él con su familia. Ante esto, el abogado reiteró la importancia de esperar a que finalice la investigación para evitar especulaciones, pues reveló que en este momento el sacerdote Salvador Rangel no recuerda nada sobre lo que le sucedió. Lo que a mí me manifestó el monseñor es que él salió de su domicilio, se detuvo en un oxo a comprar algo y de ahí él perdió el conocimiento. No recuerda si le golpearon, si le dieron algo a leer. Y cuestionó lo dicho por el comisionado estatal de seguridad, quien informó que el clérigo había entrado por su propia voluntad a un motel ubicado en Cuernavaca, versión que contradice la Fiscalía del Estado al asegurar que se trató de un secuestro exprés. Yo no tengo conocimiento que haya entrado en ningún motel, él no me manifestó nada. No supongo si fue un secuestro exprés, él no me manifestó si movieron algo de sus cuentas de bancos, tarjetas. También la Cruz Roja Mexicana de Morelos se sumó al debate al negar mediante un comunicado el uso de una de sus ambulancias para el traslado del clérigo al hospital, contradiciendo a las autoridades que así lo informaron. Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió dejar a un lado las especulaciones y esperar a que sea el propio obispo quien explique sobre su desaparición ocurrida el pasado 27 de abril. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.